Este dato que le acercaste a Pepe, vos lo conociste, ¿estuviste detenido en el mismo penal que él? Claro, yo estuve en el año 97 en el penal de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Este, un muchacho bravo en el sentido que era callado y raro, raro, no tenía amigos, estaba en un pabellón de ex policía, él decía que había sido policía, nunca abrigué, no me llamaba atención. En su momento llegué a trabajar, yo trabajaba en el penal en encuentro familiar y rarísimo, rarísimo, si es que complicado, pero no agresivo. No agresivo, bueno. Siempre a la defensiva, un tipo difícil de llevar, tal es así que estuvo un mes conmigo trabajando ahí, pero después no iba a los recreos, no... O sea, no sociabilizaba, dentro de la cárcel no tenía amigos, no... No, no, lo que se le arrimaban era porque él cobraba mensualmente una plata, entonces se le ponían todos los secuaces ahí que lo vivían, en definitiva, ¿no? Pero cobraba, cobraba un dinero, aparte lo contaba con gracia lo de la abuela, lo del tío, lo hermano... ¿Cómo lo contaba con gracia? ¿Cómo lo contaba? Sí, lo contaba como un anécdota normal, un enfermo, enfermo en todo sentido, mal, mal. ¿Y ahí se lo festejaban? O sea, ¿él lo contaba como vanagloriándose de lo que había hecho? Es un pabellón donde hay abogados, hay médicos, es policía, entonces lo que menos hacen es castigarlo, ¿no? Claro. Lo dejan hablar, le sirve porque llevaban... ¿Pero lo trataban de loco, digamos? ¿Era como una persona que estaba mal de la cabeza o era una persona a la que le temían? No, era cerrado en lo de él, pero no, no, no hacía cosa de loco, era cerrado, cerrado en todo sentido, una persona que no habla, no opina. ¿No se metía en problemas tampoco? No, era agresivo porque no le daba al físico tampoco. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo es de contextura física? Hay una sola foto que estoy viendo, esa, ¿no? Creo que es la última foto que... Una persona de un metro setenta y con textura delgada, no sé, a sesenta y cinco, setenta kilos, siempre fue. Y ahí lo que nunca tomaba sol era medio transparente, no, pálido. Muy pálido. ¿Y cómo contaba que había matado a su familia? ¿Qué decía? Iba al círculo íntimo, a mí cuando le preguntaba, pero voy a estar enfermo de la cabeza. ¿Pero decía que la había matado con un hacha a la tía, por ejemplo, en la cabeza? Sí, la golpeó y la enterró abajo, que después puso ahí un tipo de molino de agua, los enterró abajo el molino. Eso es, eso, perdón. Es la familia. Eso es la familia, claro, porque él les hace como una especie de fosa común en ese... Molino. Claro, en ese campo que tenían. Sí, mantiene exacto ahí. Y ahí les pone arriba como eso que dice Miguel Ángel, como para taparlos, digamos, para que no se vean. Dios mío, ¿qué es esta historia? La cosa es pantosa. Claro, y eso con el tiempo se salió, porque él lo comentó y del mismo penal llevaron a eso, con el tiempo se salió. Miguel Ángel. Claro, no fue instantáneo con la muerte de la tía. Nueve años después, del 86 al 95. Y te llegó a hablar alguna vez, entiendo que, no sé, porque estoy medio confundido de fechas, en ese momento no era padre. No, yo no sabía que tenía hijo, de eso no hablaba. No, aparentemente sí, por lo que estamos sabiendo, que hubo los hijos antes de haber sido encarcelado, claro, haber quedado detenido. Sí, Franco, ¿tenés algo? Sí, hay un dato especialmente macabro que me cuentan desde Giles, Mariana. La amenaza de muerte de este asesino hacia su propia hija tuvo que ver históricamente con que su propia hija es igual a su hermanita, la hermanita que él asesinó. Dios mío. Entonces, articulaba la amenaza de esta manera. Sos igual a esa hermanita que yo decidí matar, por eso merecés morir. Esto es alguien... María Cecilia se llamaba la nena Cecilia. Y el mellizo... Están contando mucho acerca de estos hijos en este preciso momento. Personas que, por supuesto, se acercan. En este caso es una fuente directa que tengo yo en Giles, que ha estado y está muy cerca de ambos, de ambos hijos y que está aportando mucha información. Franco, una pregunta. Y esto que me cuenta ha sido así. Tremendo. Históricamente, o sea, que su hija creció con este miedo y estas palabras resonando en su cabeza permanentemente. Y el estigma de parecerse físicamente a su hermanita que mató así con tanta crueldad. La tía vendría a ser. Claro, la tía de la nena. El dato de que la enterró con el osito abrazándolo... Que aparte, le llamaba la atención a los antropólogos, porque claro, imaginate, para ir a buscar cadáveres nueve años después tuvieron que llamar a un equipo de antropólogos que lo vayan a buscar. Encontraron prácticamente todos los cuerpos ya consumidos y la nenita todavía tenía el osito de peluche abrazado. Ese dato es tremendo. Es tremendo. Terrible. Estamos hablando de Jimena, su nombre es Jimena y el hijo se llama Franco. Tremendo. ¿Sabés, Franco, si esta persona te puede compartir si él, el asesino, tiene 100% dato de la ubicación? No. ¿Pero es un pueblo? Esa es la persona que me informa, que es una mujer, está ahí, por supuesto, porque vive ahí al día de hoy. Y repito, yo la conozco, solamente que había olvidado que vivía allí desde ya. Y me habla de una conmoción en San Andrés de Giles, absolutamente. Solicito pelimetral. Solicito pelimetral. Estoy tratando de averiguar eso. ¿Y tienen consigna policial en este momento? Estoy tratando de averiguar eso, sí, estamos un poquito en pleno procesamiento de la información. Sería importante que se difundiera, como decíamos, imágenes actuales, como bien decía la voz. O sea, debiera haber en este momento un pedido por parte de las autoridades. Estamos empezando a recibir, vamos a chequearlo, porque realmente no hay foto de él ahora. Es esa foto que claramente no se puede ver su cara. También lo que digo es, a veces qué importante es poner esto en agenda en los medios, para que también la gente se entere en la calle que esto está sucediendo, porque todo se retomenta. Porque esto no es un dato de color, porque a veces es como que se confunde, ¿no? Lo que sale en la televisión parece ficción, una cosa así. Estamos hablando de un asesino serial que se fugó de la cárcel de una perpetua, ¿no? Mató a toda su familia. Esto es verdad. Este tipo hizo esto de verdad. Está suelto de verdad. Es un peligro de verdad. Lo están buscando de verdad. Es una amenaza para toda la población. Por eso acá el juzgado, perdón. Y los problemas que debe tener, porque nunca recibió una visita en el penal, ¿eh? Nunca recibió una visita, fíjate vos. Nunca. ¿Y eso crees que lo sufría él? ¿En algún momento expresaba algo de no tener familia? ¿O de que su familia no lo visitó? Dentro de su soledad, él se manejaba tranquilo, pero siempre solo. Nunca recibió una visita, nunca. Tendría que haber, Mariana, por parte del juzgado, de la fiscalía, del juzgado de ejecución, quien sea, rápidamente, todos los medios, una foto, tengan cuidado con este tipo. Claro. Vamos con Cosca. Creo que Cosca tiene imágenes. A ver, Cosca, ¿concediste algo? Sí, claro. Claro, Mariana, porque se acercan estudiantes también, lógicamente preocupados por esta situación, que estaban también prendidos a la pantalla de América del Dario de Mariana y nos dicen, bueno, tenemos imágenes de, bastante recientes, estamos hablando de tres o cuatro meses atrás, por lo menos eso es lo que nos han aportado. Es el señor ese que vemos con el buzo bordeaux, atrás de la chica de pantalón verde. Exacto. Ahí, el primero, el primero que ven parado. Ese es. Ah, tiene bigotes. Ese es, imagínate, lo distinto que, ¿no? Claro, no. Irreconocible la foto vieja. ¿Lo reconocés, Miguel? No, la verdad que no. No, no, no. Si tenía el cabello ondulado un poquito más largo y era pálido, pálido, nada que ver. Claro. Estamos hablando hace 20, 22 años. Claro, claro. Pasaron muchos años. Se lo ve repuesto, ¿no? Digo, no se lo ve tan flaquito. Y ahora sí, está completamente distinto. Si la persona que lo conoce hace muchos años no se la cuenta ahora. Claro. Y menos la gente que dice, bueno, por lo menos, no sé, conoce el caso, por lo menos. Te lo cruces y muy probablemente no lo reconoces. Claro, no, no. Porque las fotos que trascendieron son todas fotos muy viejas, ¿no? Habrá una letra de esta foto. Claro, y la única persona que no puede llegar a reconocer, una persona que estaba detenido con él. Claro. O si no, donde estudiaba. Pero hace 20 y pico de años atrás ya estaba estudiando Derecho. Se estudiaba un tiempo y se cortaba, algo así. Ahí estamos viendo a los compañeros. ¿Sabes qué muy, Mariana? Sí, sí, Cosca. A ver, lo que nos contaban directamente algunos de los compañeros que cursaban con él es que él estaba activo. A ver, había grupos de WhatsApp de los estudiantes, lógicamente, y él participaba en estos grupos. Incluso también hay registros fílmicos que recién me mostraban que pertenecen al celular de él y otros de otros alumnos en donde a él se lo puede ver. Sabrina nos decía hoy, no participaba en lugares recreativos, por eso no había videos, pero acá lo vemos festejando un cumpleaños. O sea que él tenía todo el tiempo su celular. Y por eso tenemos esta imagen. Sí, de hecho tenemos el número de teléfono, suponemos, no hice la prueba, Mariana, de llamarlo, suponemos que el teléfono lo tiene apagado. Yo ya aporté el número a la producción por si quieren también intentar comunicarse. Yo supongo que debe estar apagado porque si no es una forma muy rápida de rastrearlo. Pero bueno, hay mucha información que pueden tener los alumnos. Franco. Sí, Franco, el hijo de este asesino, ya tiene custodia policial, respondiendo la pregunta que nos hacíamos recién. La solicitó ayer y ya está custodiado él, su hija, tiene una hijita, Franco, y su mujer. La hija, la hija amenazada especialmente de muerte, hace mucho tiempo que dejó Giles. Hace mucho tiempo que no vive allí. Y está por esta causa. Exactamente por esto. La madre de estos mellizos, que supo estar, claro, en pareja con este asesino, se separó, se había separado, mejor dicho, un tiempo antes de los crímenes que cometió exactamente este asesino. Y por supuesto anda por la vida, vive en Giles al día de hoy, está especialmente atemorizada también, confesando que por supuesto nunca había advertido que había estado viviendo y durmiendo con un asesino. Porque él ya había matado a su familia, ella no lo sabía. En 86 fue el crimen, para hacer la línea de tiempo. En 86 mata a su familia. En 86 mata a su familia. Vida normal. Le dice a los vecinos, se fueron a Paraguay porque tenían una deuda que no podían pagar. Yo me quedé acá, año 95, yo dije 11, son 9 años después, sucede lo de la tía y lo meten preso. Ahora debería estar haciendo un operativo ya, ¿no? Y ahora, perdón, otra cosa. Habrá que ver si la policía bonaerense no está realizando un operativo. Y también en la universidad, en todos lados. O sea, yo tengo entendido por la información que nos llegó, es que sí, se lo estaba buscando activamente, por eso lo comuniqué de esa manera. Sabrina, ¿te consta que fueron a la facultad? O sea, ¿se lo estaba buscando o no hubo ningún tipo de operativo? No, sí, sí, se lo estaba buscando. Obviamente que han hablado con las autoridades de la facultad o con la Guardia de Ilicia, que es la que se encuentra siempre en la puerta. Y lo estaban buscando, incluso a nosotros nos preguntaron si en objetos perdidos nos habían alcanzado el rastreador. Pero la verdad que nosotros no recibimos nada y no sabemos nada, pero sí estuvieron haciendo una búsqueda dentro de la facultad. Obviamente que la policía no puede entrar a la universidad porque es la universidad pública, directamente tiene que entrar la policía federal. Pero, digamos, desde la unidad del penal sí se lo estaba buscando dentro de la facultad. Lo que pasa es que esto, a ver, la potestad de búsqueda principal la tiene el Servicio Penitenciario Provincial o la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Porque estamos hablando de alguien que estaba bajo la custodia del Servicio Penitenciario de la Provincia. Claro. En un penal provincial. Exacto. Es decir, que quien debería estar haciendo un operativo cerrojo primariamente es la policía bonaerense. Y me pregunto cómo funciona ese dispositivo, ¿no? Inmediatamente. Otra vez, él dejaba a cargar o en el aula, ponele, bueno, ahí lo tenía más próximo, en la distancia. Mínimo la tovicheta. Ya un dispositivo que hay que cargar. O sea, que la responsabilidad de cargar el dispositivo sea del recluso, ya estamos mal. Ya está mal. Cuando además no lo acompaña nadie físicamente. Ya está mal el sistema. Para aparte, el tema de no acompañarlo. Entiendo qué es. La justicia diciéndole, bueno, anda a la facultad y volvé a ver cómo te comportás. Ah, que lo portó mal. Uy, se fue. Pero ponle una tovillera, mínimo. Entiendo que no. A ver, a ver. ¿Di Miguel? Esto no, perdón. Debe ser un exceso de confianza. Claro. Porque todos los cuatro años que estuve ahí, nunca agredió a nadie, nunca confrontó con nadie. Claro. Entonces dicen, este hombre no es peligroso, ¿no? Pero entre el 86 y el 95 tampoco mató a nadie, pasaron 10 años. Y mató dos tachazos a nadie. Excelente. Se confían. Ahora, Sabrina, perdón. ¿Tenía él algún, no sé, compañero como más cercano que tuviera, digamos, cierta complicidad o compinches, quiero decir, de la facultad? No, sí, siempre se relacionó bien con los estudiantes. Es por esto que yo les comento que él era súper respetuoso y siempre, digamos, estaba dentro del aula y conversaba con ellos. Pero nunca tuvo, o por lo menos yo no estoy al tanto de que haya tenido a alguien tan cercano. Ah, ok. Y también teniendo en cuenta, ¿no?, que dentro de la facultad, cursando primer año de la carrera, muchas veces se encuentra uno con estudiantes que tienen 17, 18 años. Claro, muy jovencitos. Están bastante, digamos, alejados a su edad actualmente. Entonces no había un vínculo más interpersonal, digamos, que sean amigos o muy compañeros. Pero sí, dentro de las cursadas tenía a sus compañeros de clase. Gracias, Sabrina. Enseguida vuelvo con ustedes, Cosca, y también con Miguel Ángel, que nos llamó, porque, bueno, lo conoció, ¿no? Tuvo contacto con él. Y vamos a ver una entrevista, que es justamente la entrevista de la cual hemos sacado esa imagen, que es la imagen, la última que podemos ver de este hombre. Dos meses tiene esa imagen. Dos meses tiene. Es un documental que se llama Barro Blanco, el caso Iribarren, está dirigido por Darío Basile, es una producción independiente, lo entrevistaron y tenemos la posibilidad de hablar con quien lo hizo. Así que enseguida vamos a estar comunicándonos con él.